La información ahora en Mapuchito Noticias nos lleva a brindarles una de carácter policial. A raíz de una investigación realizada tras haberse consumado un robo en la zona de Costanera, efectivo de la comisaría décima a cargo del comisario González, en conjunto con personal de la División Judicial de Investigaciones de San Antonio, a cargo del oficial Canela Biondi, realizaron un allanamiento alrededor de media tarde en la calle Santa Cruz, en el 600 de San Antonio Oeste. Así recibe un ciudadano conocido en el ámbito delictivo, donde a raíz de este allanamiento se arrojó un resultado positivo, se procedió al secuestro de herramientas que fueron sustraídas oportunamente en un container ubicada en Punta Verde, asimismo se secuestró más de 20 plantas de cannabis activa diversos tamaños, estas plantas como así también frascos de la misma sustancia, con aproximadamente medio kilo. También había en el lugar elementos de corte, balanza de precisión, un sistema de cultivo, o sea, con luz fluorescente, ventilación y calefacción. Bueno, hay que decir que en esto también actuó el personal de toxicomanía, se dio conocimiento al juzgado federal, quien dispuso dar inicio a actuaciones judiciales, donde hay tres personas imputadas. Además, se logró la detención de un hombre por interferir en el procedimiento, ya que este hombre se tornó agresivo o violento contra el personal policial, con lo cual fue aprehendido por delito de resistencia a la autoridad. Por último, vale destacar que en este mismo marco se allanó,